Siete años y nunca me atreví a hacer una convocación. Esto se llama Dr. Simi aquí en México, se lo tienen a los artistas. Creo que lo van a ver al inicio del vídeo este que estoy haciendo, pero es un miedo que yo tenía de convocar gente. Gorda y vos qué? Mira, yo afligida por vos. Otra vez, pero no jodas, yo les decía no es que nadie va a llegar o algo así y tenía miedo. ¿Vos que estás gordo te puedo dar unos tips mágicos? La producción. Oso por favor, componenlo. Cata, hoy es chocala che, hoy valió verga. No estaba grabando, qué pendejo. Pues sí, pendejo. El peor intro para el mejor canal, besito con la rosca mi amor. Vuelco con tu soy a panga, presento mi ciudad. Para hermanos lejanos y para los que están acá, soy a city. El Dogon en acción, buscamos aventuras al lado de producción. Nadie nos rebasaba ni nadie nos rebasó. Aquí los que ayudamos lo hacemos de corazón. Por la gente, esa misma que sacó del cero. Un día por la playa y otros días en el cerro. Una catarata para que se anime perro. Bendición, un cine y guía, ser salvadoreño. Sopa de gallina va directo de la olla. Vino Guaromen y destapo cuatro de Troya. Agarra escuela, morro, no se me pase de broya. A ustedes el Garda, igual con tu soya. Ay, échame a mí aunque sea vos. No hay nada de erosión trajimos. Dale, suelo medio de lejos. Pásate, culero. Señores, ¿cómo estamos? Yo soy el Gordo de Soya City. Y este día me van a ver con un poquito de culillera. Así se llama, culillera. ¿Me acompaña mi hermana? Así es. Gordas, ¿les puedes decir por qué me encuentro nervioso? Vaya, les voy a decir que me peiné. Ajá. No, pero el motivo del nerviosismo aquí del muchacho este es porque uno de sus mayores miedos siempre, si no es que el más grande te vea, siempre ha sido convocar a la gente. O sea, decirles, miren, voy a estar en un lugar y veámonos. Por alguna razón eso es algo como que él está a punto de vencer ahorita. Entonces se llegó el día en el que nos vamos a reunir con todos ustedes. Pues los que tomaron su tiempo y dijeron, yo los quiero ir a ver. La verdad que nosotros al principio no nos creíamos como, ¿por qué van a venir a vernos? O sea, es bien bonito sentir el cariño de todos ustedes, pero a la vez nos da miedo. Yo, yo ahorita estoy tratando de estar un poco como calmada, vea. Porque pues si no, miren, ve, si no tomo yo la calma, él... No, bueno, incluso pensé quedarme aquí hasta la noche haciendo este video. Y después decir, uy, eh, el video no lo hice. Digo, no fui. Incluso puedo decirles de que ahí, con el pato, cuando hacíamos videos, siempre la gente nos decía... Un meet and greet, algo donde podamos llegar a verlos, conocerlos, pero nosotros nunca llegamos a nada. Creo que quizás yo fui el del problema. Tenía mucho miedo. O sea, han pasado siete años desde que inicié mi... No sé si se le puede llamar carrera, ¿verdad? Como creador de contenido. Sí, siete años. Y no, no, nunca me atreví a hacer una convocación. Incluso creo que han habido youtubers que son un poquito más pequeños, que se han atrevido a hacer una convocación de gente. Y aunque sea diez personas les han llegado, y yo nunca me he animado a esto. Ahora hice la convocación a venir aquí a Tijuana. Solo con la gente que ha venido. Que ha venido uno de... de... de Nicaragua, que ni siquiera es salvadoreño. Mira, hasta mis ojos están rojos, vos. Es que está bien nerviosa, ¿le puede...? Todo puede salir bien. Te podemos mencionar. Ah, pues estábamos en que... Pues nosotros... Decidimos un día, vea. Decir, y si lo intentamos... O sea, si salimos de la zona de confort y decimos... Vamos, o sea, ¿por qué no...? ¿Por qué no hacer el intento? Cuando mucha gente siempre nos preguntaba... ¿Y cuándo vienen aquí? Y nosotros nos podemos acercar. Sí, elegimos popocería aquí en Rosarito. Que es una popocería bien famosa. Que es de un salvadoreño que se ha desarrollado aquí. Que se llama Marlon. Ya lo vamos a conocer. Y vamos a conocer un poco de él también. Así que señores, sin más preámbulos. Este video se trata de eso. Así que vamos. A la guerra. Carita, ¿qué p*** vienen toda la gente? A saber. A ver, tía abuelo. No sé qué chingados vienen. O sea, ¿cómo...? Que estuviera bonito para que te anden viendo. Hay solo la práctica. Porque le han recetado lente y no se los ha comprado. Sigue engañada. No me apoyen ni mierda. Buenas. ¿Qué onda? Hola. Disculpen la hora. Hola. Ay, disculpen la hora. Pellaza. Como siempre. No, no me digas eso. No hombre, se acaban de venir. Hola. ¿Qué onda? Gracias por venir. ¿Cómo va? Hola. Gracias por venir. ¿Cómo va? ¿Qué pasó? Aquí está el mero mero. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tranquilo. Esperándote. Aquí está. Este es el mero mero de las pupusas. Mucho gusto. Soy el legendario. Soy Asiri. Soy Oblox. Mucho gusto. ¿Y soy Oblox? Sí. Vamos a hablar. Otra vez. Otra vez. No jodas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soy Danamoros. No entendí allá. Él viene por lo prometido. El beso. Ahora el beso en la roca cabal. Sí, no. Aquí vengo a repartir besos en la roca. No jodas. Ahí está. Mucho gusto. ¿Y este guapo? ¿Quién es? ¿Qué onda viejo? Vení a abrazarme viejo. Mucho gusto. ¿Qué onda viejo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mucho gusto. La harina ahorita todavía está en la casa. También le veo todos los videos. ¿De Larín? Sí. Mandarle un beso a Larín. Ahí te va a ver. También le veo todos los videos. Ah, orale. Mejor ver los videos míos y no los de Larín. ¿Oíste? Maravillosa jugada. Vamos a seguir saludando a la gente. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mucho gusto. Gracias. Ah, es la esposa. Mucho gusto. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Oscar. Oscar, digo yo. Bien formal, ando ahora. Es que cuando no ando en la escuela. Bien formal. Sí. ¿Cómo está? Bien, bien gusto. ¿Qué dices? El mero Marangulo no sabía que iba a venir el cerote. Todo bien. Todo bien. Y la gorda que se hizo. Allá. Por allá. Esta voz gorda. Tiene su fan también. Es que hay un mar que viene por ella. Yo ya valí en este canal. Sí. Ay, ¿qué onda viejo? ¿Cómo estás? Bien. Pero le he vivido y le tomó demasiado. ¿En serio? Sí. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Igual. Mucho gusto. ¿Qué pasó en algo? ¿Todo bien? Mucho gusto. ¿Estás comiendo pupusa? Ya, señora. Uy, solo quita el tenedor y ya estamos bien. Sí. Sí. Mis ojos. Mis ojos. Mis ojos. Mis ojos. Cuidado, ey. No sirvas con tenedor, cerote. Que van a llover puteadas aquí. Él es el mero Marlon. Bienvenido. ¿A dónde pueden encontrar la pupusería, mi viejo? Pues acá en Rosarito. El centro Rosarito. Pues el número de nosotros es 661-612-1057. Por cualquier cosa pueden llamar y así los ubican. Ajá. Pero, porque aquí estamos un poco escondidos del boulevard nosotros. Sí, caballos. Pero aquí van a encontrar la mejor comida. Toda onda, ahí está. Ya, pues ya probaste ya alguna vez. Ahí está. Así, yo vine la primera vez aquí a Rosarito y vine a conocerlo. Así, a cagarla. A cagarla, vine la primera vez. No, fíjate que yo le he comentado a la gente que me daba pena en ese tiempo hacer esto que estamos haciendo ahorita. Porque, a saber, no sé. Incluso lo que estamos... ¿Y qué pasa con producción? Ya. Gorda, ¿y vos qué? Mira, yo afligida por vos. Porque andaba el micrófono, pero ya vi que ya lo quité. No, ya lo quité porque ya te conozco que... Sí, ahí en la grabación se oye yo y vos hablando con vos y ella. Sí, ¿y cómo está? ¿Todo bien? Atrás, le digo, me jodiste la grabación. ¿Cómo va? Nalgón, ¿todo bien? ¿Todo bien? Con el mero Nalgón. Mira aquí, mucho gusto. Mucho gusto, ¿de dónde vienen ustedes? De Los Ángeles. ¿Desde Los Ángeles? ¿Cuántas horas manejaron? Tres horas. Tres horas. Ahorita vamos a ir a ver si vemos. ¡Puta! Para Guaro Men. Aquí, mira. ¡Puta! No, vea que no vamos a tomar ustedes. Ahí está. No, hombre. Y este, este es... Este nuevo está pegando. Este es mezcal. ¿Mezcal? Ahí está, no, hombre. No, ya me voy a echar un cerotazo ahorita. Porque solo así funciono bien. ¿No te pasa a veces? Sí. Cabal, démosle. Gracias, cariño. Cuidado con ver a las fofosas contenedores. ¿Usted es de Jalisco? De Jalisco. ¿Y su esposo es salvadoreño? Sí, salvadoreño. ¿Y cómo se fijó en ese cerote usted? ¿Cómo mienten? ¡Qué culero! ¿Qué pasa? Eso no lo puede decir en cámara. ¡Ah! Ahí está, ya ves. ¡Rieludo el maestro! Sí. Mucho gusto. Yo soy mexicana en el este de El Salvador. Hace dos años se vivimos aquí. ¿Aquí? Sí. Nos vinimos a vivir aquí a Rosario. Ya estamos viviendo. ¡Qué chido! Pero no se va a enfiestar usted, ¿verdad? Sí. No, porque ese es pecado. Viera ayer bien a salir de ahí. No lo vuelvo a hacer yo. Sí, lo vimos. ¿Qué es lo que la gente puede encontrar en esta pupusería? Mira que... Tenemos... Y la gente... Ahí está la yuca, sopa de pata. Mira, pupusas enchiladas. ¿Puedes pasar a ver ahí un poquito de todo? Ahorita, sí. No envía aquí. Va pasando... No me quiten el tenedor a la... Claro que sí. Ya, ya, ya. No, pero va que hay gente que sí. Los que no son salvadoreños, ¿verdad? Sí, pero tienen señales. Sí. Les vamos a dar verga a los que veamos agarrando la pupusa con tenedor. Ahí está. Ya habló. Va. Hola, hola. ¿Qué pasó? Mucho gusto, mi viejo. ¿Cómo estamos? Estamos. Qué lindo. Vamos al cambio de camisa. Todo bien, maje. Aquí apoyándote desde el reclamiento que se forma. Mucho gusto, mi viejo. Ya vamos a hacer intercambio de camisa aquí con mi brother. Orale, te mando un beso. Siga manejando, no se vaya a hacer mierda. ¿De dónde vienen ustedes, mi viejo? Este... Nosotros estamos en Tijuana. Ah, qué bueno. Qué bueno, sí. Mándale un saludo, un beso en la rosca ahí a todos los que lo ven. Un besito para todos. Orale, mi viejo. ¿Cuánto tiempo es Acapulco de aquí? Aquí en avión son dos horas. ¿En avión? Sí, hombre. En Acapulco te va a gustar. Va a quedar unos buenos videos. La neta. Ya vamos a ir a ver qué pedo ahí. En Acapulco. Me parece que la mujer, muchos culos ahí. La mujer ya la anda haciendo de pedo ya. Mira, explicarle a la gente por qué pueden ver que está manchado todo. Ah, esto lo empezó un cubano de 10 años. Sí. Lo firmó, empezamos tomando fotos y después se hizo una tradición. Y todo el mundo viene y escribe, no sé, algún comentario o algo que le gustó de acá. Y mira, todo, hasta el baño está lleno de... Escuela. Hay gente que viene. Pues tuyo también está allá. Vea que hay gente que dice, toma foto ahí donde yo escribí, ¿verdad? Sí. Esos. Yo mejor que había dejado una calcamos. Ahí. Ajá. Pero... Se lo hueviaron. No, no, no. Se cayó y se quebró. No, por eso te iba a decir que pusiera. Ah, la puerca. No, sí. Órale. Sí. Ahí se mira cómo inició la pupucería. Esa es cómo inició, sí. Sí. Ahí está. Miren. Al aire libre, man. Todo. Y ponerle tu teléfono ahí de nuevo. No, hombre, si no traje un sticker que no es que no tenemos planeado venir. Chulones, venimos. Si no ves que me caí en el camino tres veces, pues. Y traía siete calzoncillos y hoy solo ando cuatro. Dale vuelta. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pobre por... Dale vuelta. Sí. Sí. Ya si hago cuando voy a El Salvador, le doy vuelta. No, dame. Aquí pueden ver este lugar. Tiene hasta su calentador y todo. ¿Qué pasó, mi viejo? Mucho gusto. Don Dinero. Ah, sí. Te ves más guapo en persona. De verdad, ¿no? Sí, hombre. ¿Algo bien? Te había visto. Sí. Este se llama Doctor Simi aquí en México. Se lo tiran a los artistas. Cuando vienen le tiran a los artistas. Es una tradición aquí de México. De verdad. Sí, puedes ponerlo en YouTube. ¿Pero por qué se los tiran? Vacila. Porque son admiración y esas cosas. Entonces, aquí te... En serio esto, sí. Sí. Míralo en YouTube. Y mira. Aquí te le pusimos una... Un besito en la roca, mi amor. Sí. Órale. Gracias. Qué gusto de conocerte. Sí. Aquí está mi viejo. Estoy con... Con Don Dinero. ¿Cómo era tu nombre? Marcelino. Marcelino. Sí. Pero me conocen como Don Dinero. Ahí siempre pendiente de ti. Siempre. Gracias, gracias, mi viejo. Con mucho amor. Gracias. Mira, ahí está. ¿Vos vivís aquí? ¿Sos salvadoreño? Pero te viniste para acá. Vivo acá en Tijuana. Pero también vivo en Estados Unidos. Pero sí. Sí, qué bueno. De hecho, somos muy amigos de Marlon. De Rolón. Ah, ahí está. Qué bueno. Vergueado voy a salir de aquí. No, la verdad que qué felicidad. Hola. Mucho gusto. Ya vamos a echarnos una platicada ahí despacio. Qué bueno. Mucho gusto. Traemos tiempo, eh. Claro que sí. Mucho gusto. ¿Este es mexicano? No. ¿O es salvadoreño? No. Cubano. Soy ciudadano. Ah, ¿de Estados Unidos? Sí. Se la robó, mire. Sí. Los papeles. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿cómo estás? Un gusto en conocerlo. ¿Pihuana? ¿Desde dónde vienen? Somos de la colonia Guayacán. Ajá. Y 100% salvadoreño. ¿De la Guayacán? Sí. ¿Por el Pepeto? ¿Y allá viven? Vivimos acá, en Tijuana. Ah, en Tijuana. Ya cuatro años de estar acá. Pero no van a las fiestas esas del mundo, ¿verdad? Para ganar. Ah, no, no, no. No somos nerviositas. Ya no pusimos Tijuana. No. No. Bien a ver que yo estoy allí. Esa cosa es del... Yo no me vine a vivir aquí. Mirá vos y aquí no dejan vender guarbos. ¿Qué pasó? No. No, nos dijeron que no. Te iba a traer un gran malo. Te iba a traer uno del gran malo y dijeron que no podíamos. Porque todos nos regañan. Un vergazo. Titi. 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 Bien a ver que andaba ayer. Me lo encontré ahí haciendo de vergues. Estábamos felices, papá. No, hombre. No sea así usted. Agarren energía con la sopa de pata o algo. ¿Qué onda? El outfit. El outfit. ¿Qué onda con el outfit? No. Puta. Es que los culos. Yo por eso tengo problemas con los culos. Si eso pues es a diario. Si. Hola. ¿Cómo estás? Yo ayer la vi dormida pero no se acuerda. Ya que me dijeron no. No se acuerda. Entré ahí a su cuarto. Me la abracé y todo. Y no se acuerda. Como mierda. Primero que a producción me la están acechando allá. Voy a amiar el palo porque... Es que... Te perdiste, papá. No se acuerda. Que baile con la botella. No, si quiero un vergazo. Sácala, pues. ¿Pero está? Tienes, grabaste. Tiri. Tiri, tiri, tiri. Voy a grabar. Mira, chulada. Dicen que aquí les tiran... Los mexicanos les tiran eso a los artistas. Entonces tiran así. No. ¡Ah! Lo voy a guardar. Empezamos por Tiri, tiri. Ah, pues el mailecito. No se, ahorita como no ha comido. Alicuela gran. ¿Y anoche? Este... ¿Nos echamos una vez anoche? No, nosotros solo vamos a verificar si es de verdad. Ayer con... Ayer con el chaparán. Y, ayer. ¡Mira ayer! ¡Qué abrazo vos! Mamá hace. Vamos a relajar más adentro vos. Porque vean los demás. ¿Aquí en el barrio vamos a cortar aquí? Mirate, no. No, si es que adentro Marlon está comiendo. No, no. Marlon, ahorita la gente está comiendo ahí hombre. Dale moritar, ¿vale? De ferno es de ferno. Puta! De ferno es de ferno. De ferno es de ferno. Como es? Tijuan. Mira que no puede abrir ese... A ver, a ver. Es que ya perdió peso, ya no tiene fuerza. Hay gente que le quita el diablo, pero la verdad es que mejor que entre, o que? Mira! Vivir la vida, perro! Vaya! 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 Catarata! 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 Hijo de puta! Si le era verga, no? Este es pecado, no? No, no, fregué, no jodas! Catarata! Yo te miro a vos que... Catarata! 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 Hoy es socalache! Hoy valió verga! Con este de tequita! No! Mira! Ay! Ay! Yo pensé que le ibas a dar a ella! Ma! ¿A dónde? Una señora toma! Yo quiero agonar! Hey! Va! Mire esta! Catarata! 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 Que barbaridad de mi cuerpo! Vaya! Que gente es! Catarata! 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 Chot! 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 No! Aquí solo gente seca! Viene ya! Del ladrillo! Mirá con que dioputa lo probé! Venga! Y andas a verga vos! Ma! Es que vos sos abusivo! Por qué? Porque vos no tenes que estar tomando niño! Este es abusivo! Va creer! Ya valió verga! Se descuida una y se encarama va creer! Ya la vamos a volver a sacar muchachos! Esperen! Es que yo no me la creía pues! O sea! Yo decía para que van a viajar tres horas para ver un cerote tan aburrido! Porque yo en persona! La verdad es que yo me considero que soy aburrido! Entonces yo digo! Para que van a gastar su tiempo! Su dinero! En venir acá! Decía yo verdad! A mucha gente yo le dije! No viejo! No! No le daba donde estaba! Porque no querían que viniera! Incluso a los que andan ahí de Nicaragua! A ver que se hicieron! Ah! Ya está! Si o no! Nicaragua! Verdad que les dijo ustedes que no vinieran! Si! Porque vienen 10 horas! Han venido! De sacramento! De sacramento! No sé si hay alguien que viene de más lejos! Pero ellos vienen de sacramento! Y yo digo! Para que van a venir de tan lejos para! Solo me dijiste ayer que venían de 9 horas! Si! Si! 9 horas! Pero salieron un día antes! Si! No hombre! Yo no lo hice! Estas pendejo! Tal vez si fuera Luis Miguel! Porque está bien rico! Pero! Es el cariño del sacramento! No! Si! La verdad que yo les agradezco mucho! Es una! Es una! Creo que lo van a ver al inicio del video! Este que estoy haciendo! Pero es una! Es un miedo que yo tenía! De convocar gente! O sea! Que yo! Tengo 7 años haciendo! Videos! Y yo les decía! No! Es que nadie va a llegar! O algo así! Y tenía miedo! Y después! Seguimos desde que empezaste con el pato! Ajá! Con nariz de lora! Ajá! Si! No! Y ahorita el pato como anda en culado! Ah! Y está comiendo bien el perro! Entonces! El nodal salvadoreño! El nodal salvadoreño! Cabal! Entonces! Pues! Ahí está el chele! Mira! Cuidado! Véngase para acá! Hay que miar el palo muchachos! Porque aquí yo los miro! Cuidado ustedes! Putas! No hombre! El chele ya se puso rojo el cerote! No! De verdad! Les agradecemos mucho! Ahorita vamos a agarrar el micrófono! Y vamos a contar algunas cosas! Para que! Pues! Coman tranquilo! Se echen un vergazo! Yo no sé! Otro! No! Por si no tienen! Yo ahí tengo! Pues! Yo les paso! Aunque Marlon no quiera! Nos vale verga! Jajaja! ¿Para que nos invito al cerote? Este cerote es grandísimo! Y donde es usted? Santa Ana! De Santa Ana! Puta! Esperate! Le voy a poner la selfie a este! Para alcanzarte! Jajaja! Jajaja! Cómo es! Cómo es que sos de Santa Ana! Y Josué te llega hasta por aquí! Ves cerote! Y de que parte venís? Eh! Vengo de acá de Tijuana! Ajá! De acá de Tijuana! Tengo un par de dañitos de estar acá unos 5 años! 5 años! Y luego te! Puta! Ya me pego el guaro! Jajaja! Tranquilo! Tranquilo! Tranquilo a usted! Causa ese efecto en la sangre! Es que todavía lo tenemos de anoche! Nos van! Que galas! Por cierto! Cómo está? Ayer la vi pero andaba algo tocado! Cómo está? Pues aquí hermanito! Andando! Caminando! La veo que venía mochileando usted también! Y anda vendiendo verdad? Así es! Pues! Pero no regresa El Salvador a saber hasta cuándo! Bueno! Estamos pensando para! Ya primeramente Dios este año! Eh! Queremos comprarnos el! La minivan! Para empezar pues! Seguir! Subiendo contenidos! Aquí en todo México! Comentele! Cómo es su canal! Para que la gente lo siga ahí! Nuestro canal! Nuestro canal verdad! Se llama como! Coronui 503! Coronui! Vendemos artesanías! Minerales! Cuarzos! Verdad! Collares! Que hacemos! Que mi esposo y yo los hacemos! Y pues andamos viajando también! Ya tenemos! Y ustedes son de? El Salvador también! De mexicanos! Uy! De mexicanos! Están en México! Pero no es mexicano! Caballo! Soy de la ciudad de mexicanos! Y pues andamos aquí hermanos! Viajando verdad! Mandele un beso a la gente que se suscriba a su canal! Asi ve! Como el Gordo City! Besan la rosquilla! Caballo! Que lindo! Que rico! Por su tiempo! Porque yo sé que es difícil! Verdad! Decir! Voy a manejar 2, 3 horas! Por ir a ver a unos desconocidos! O tal vez no sientan ya conocidos! Porque nosotros tratamos de que ustedes se sientan en familia con nosotros! Eh! De verdad que somos bien bendecidos! Porque podemos contar con su cariño! Eh! Con sus oraciones! Y pues gracias por estar aquí! Por aguantarnos! Y pues! Ya! Vos! Vos de Usulután! Vos de Usulután! Vos de Usulután! De Usulután! Un abrazo a la gente de Usulután! Pero usted de Usulután también va? Está en Salvador! O sea! A esa verga! Si! Ayer llegué! Ayer llegué a verga ahí a su cuarto! Y usted no se acuerda de mí! Se vació o no! Ajá! Llegué! Y usted no se acuerda! Si! La pasamos bien! Vaya! Usted de donde es? En Salvador! Vivíamos en Sollapango! Órale! Que vayas con Dios! Sollas! Ajá! Vaya! Salvador! Pero vivía en Sollapango también! Órale! Ajá! Mi viejo! Vos no querés hablar porque estás comiendo! Uy! Buen! Buen! Oh! Buen! Yo solo viendo! Vaya! 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 Que parte? Que colonia? La chácara! Esa es la gran plantilla que lleva! Crecido a Pateteque! Don Dinero! De donde sos vos? De Santa Tecla! Ah! El Fresa! Sos vos! Si! Quiero ver! Usted! Usted! No! Si! Yo! La bomba! Cuidado con las carteras ahí! Usted! Si! Hola! De donde es? De... Michoacán! Michoacán! Ah! Un saludo a la gente de Michoacán! Un beso en la rosca ahí! Don Rolón! San Salvador! Pero de que parte de San San... De la cima! De la cima! De la cima! ¿Michel? De Polifuja! Ah! Ah! Si! De los socados! Yo un tequila! Siapia! Ah! No me pedí unas tres revueltas ahí! No sé! Puta! Ya! Si! Estoy jodido yo con eso! Con una de queso! Quedo bien doblado! Pero me da el hambre igual! Chele! ¿Vos de donde sos? De Rey de Copas! No! No jodas! De Santana! Ah! Orale! Usted! Soy Sinaloense! Mucho gusto! Mi viejo! Salvador! De La Unión! Usted mi hermano! Mi mamá es de San Miguel! Su mamá es de San Miguel! Ajá! Si! Que aquí está! Pensaban que estaba allá! Que se había muerto! Pero aquí anda! Bueno! Yo soy de... Mi viejo! De donde sos? De donde sos? De mexicanos! De mexicanos! Puta! Ahí está otra de mexicanos! Hay alguien más de mexicanos! Hace poco fui a comer al que era el yucodromo antes! Gordo! Culero! 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 Por que ando ofreciendo pues? Nos hace falta que le preguntemos! Ah! El viejo de allá! Vos! El de... De donde? Anamoros! Fuimos a un rio! Morazambo! Ah! Si! No hombre! No es Morazambo! 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 Si! Nosotros fuimos a hacer un video ahí! Pero... Ay! Ya se van a abrazar estos cerros! No! No! Ey! Ya les contaste de donde es Madeline! Allá al final! Madeline! Ah! De donde es? Madeline! De donde es usted? Sacramentos! No hombre! Ay! Dios no te digo que estos peces! Si! Ellos son los nicaragüenses! Que salen en el video ahí! No traerán a Paquito Flores ahí escondido! Estos son los que! Ah! Si! Estos son los que andan oculto ahí a Mauricio Funes! Va! Cuidado ahí! Y tenemos al gran Marito! Marito! Marito es de Santana! Si! Vaya los de Santana! Que siempre! No se porque! Cuando uno de Santana conoce que otro es de Santana! Se abrazan! Se abrazan! Y se piden el numero! No se que onda con los de Santana eh! Gusto Chele! Marito! El es de Santana! Venga! Mira! Mira! Venga! 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 Ya vas a ver! Mira este efecto! Dale! Yo quiero que me le den un aplauso al Soya! Y se rean! Venga! 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 Que reciba el toda la... La atención así bonita! Que me deba... Que me da más... Cosas... Casacas ahí! Venga! Que le pongan más a verga! Venga! Él es salvadoreño! Como es que un salvadoreño allá! Mi viejo como Marlon! ha logrado tener un restaurante hay otras personas que también tienen sus negocios aquí en un país diferente y encuentran a alguien salvadoreño y te tienden la mano y te dicen viejo venite a mi casa viejo aquí te traje y nosotros teníamos ese miedo antes y ahora pues llorar no, la verdad que nos sentimos bien felices para nosotros es un sueño no nos lo creemos que pueda venir gente a vernos sabemos que hay mucha gente allá que quisiera vernos también pero para nosotros lo que ustedes han hecho de venir es realmente nos llevamos eso en el corazón y nos motivan es difícil que ahora nosotros lleguemos a El Salvador y decir no, no vamos a hacer videos hay una gran parte de nosotros que se queda con ustedes y dicen no hombre voy a hacer videos por Rolón por el maje de la chacra por los de Santana por mi viejo puta que lindo con esa barba mirada cuántos años tenemos 60 voy a tener qué rico no hombre si yo fuera mujer me la entrego por mi amiga aquí que le di un shot de ahí de verdad les agradecemos queremos pasar a una parte si alguien tiene algunas preguntas algún comentario sugerencia si quieren putear algún youtuber aquí se puede también ¿podemos mandar un saludo al presidente? sí, mándenle sin miedo desde Rosarito estamos mandando un saludo a nuestro presidente muchas gracias por todo lo que está haciendo lo amamos mucho y tiene el voto seguro de la diáspora eso es todo que diga Bukele déborale Bukele 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 yo pensé que le ibas a mandar un beso en la roja también órale chaval ahí está gracias no gracias de verdad pero sí ahí está también yo le quiero enviar un saludo a Nayib Bukele nuestro presidente como dices tú por muchos años decir que somos salvadoreños nos recriminaban que éramos malandros éramos más de la chacra sí entonces era la chacra y ahora pues cuando dicen eres de El Salvador pues es un orgullo decir El Salvador todos mencionan a Nayib Bukele pues porque es el mejor presidente por hoy del mundo ahí estamos un abrazo ahí para Don Dinero alguien que tenga alguna pregunta una curiosidad qué posiciones tenemos etcétera toda cosa pueden preguntar sí no y vos que estás gordo te puedo dar unos tips magia ¿verdad producción? Oso por favor componente ¿verdad? 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 donde ustedes están pero se siente bonito sentir el cálido de ustedes llorar 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 el bailecito no es que si no come no pero eso cala se me baja la defensa dale una de esas aunque sea no mentira si porque si no come veas que estoy jodido vaya la que tiene más mielita ahí ve vaya este ya está por dios probó sus labios va ahí está ya va a llover no no se viene a temporada en Tijuana ahorita cabal no pero cuando baila se pone difícil todo no mentira que ha llovido cuando me choraba de nada ya llovió son los ancestros que llaman no va a quedar un buracán porque todo lo que baila monta mucho ah sí alguna otra pregunta curiosidad ajá o este me hizo anotar el orden en que íbamos a hablar de las cosas y cree que me ha preguntado que sigue no pues ya valió verga que ya estamos con todos ellos ya y vas a contar varias cosas como por ejemplo esta salimos hasta en Telemundo salió porque es que fue fue real y fue invento de ella pero o sea yo fui la inventora de ir a ese lugar porque como a mí en la vida le puedo confesar me va mal siempre por metida siempre para todo si me caigo ha sido por metida siempre entonces yo inventé ir a ese lugar a grabar ¿vos confirmo? confirmo sí a veces se ha metido al celular para que se mete en el celular de un hombre mira las tóxicas me saltaron sigamos sigamos para no perdamos el buen espíritu no la cosa es que el señor es el viejito el viejito sí sí era brujo al parecer porque después como pues sí nos dimos cuenta que le decían el calavera y entonces él hacía como trabajo ese señor ese señor no estaba en los planes de que llegara ahí o sea él ya estaba ahí entonces él nos recibió y nosotros seguimos el plan pensando que los otros lo habían llevado pero él andaba una pañoleta una pañoleta aquí y cuando él me preguntó en el video este quién es tu protección cuál es tu protección porque esta es la mía dijo y enseñó una cosa que decían los trece discípulos del armagedón no sé qué el goy magog y la sinagoga entonces cuando él dijo eso yo le dijo ella es mi protección supuestamente por eso es que a ella le cayó el bombazo pero producción iba con miedo pero cuando le pasó eso de que el espíritu le agarró la mano ella ya andaba así tranquila y decía allá hay uno decía y usted le decía lo confrontó al lago de la biblia le decía usted sabe la historia y no la ha querido contar y viene ella tuvo como una visión y nos descifró todo o sea de que ahí había una persona o sea un ente o no sé cómo le dicen que tenía esclava las dos mujeres y andaba un niño que se escondía pero antes de eso no sabíamos esa historia sin fumar nada sin fumar nada pues eso es lo que voy yo entonces cómo es que ella puede imaginarse esas cosas sin fumar entonces pasaste tres días para gorda no pude comer nada ni tomar agua nada y y no me moría no cabal pero pero no pude comer o sea que yo hace el intento pero estaba como atascada después me tocó a mí desatascarla la vapero alguna pregunta algún comentario que tengan alguna curiosidad ahorita pregunten porque tampoco es el cumpleaños de ustedes para estar aquí todo el tiempo ¿cuál es la siguiente aventura para ustedes? la siguiente aventura ¿está pensado? en posiciones está hablando puede ser no fíjate que queremos ir a un lugar de Europa pero bien o sea extremo donde tal vez un salvadoreño porque nosotros siempre pensamos en eso que hay salvadoreños que dicen vamos a ir a este país porque es turístico pero ¿qué tal si un salvadoreño va vamos a la India en la India por ejemplo a los gordos se le quedan viendo como ¿y este? ¿por qué? ¿qué onda? entonces disculpado ¿todo bien? ¿estamos bien? entonces ¿vos también? si ya pegaste el botonazo cerrote mira no entonces estamos pensando ir a la India o o a Cuba ¿verdad? no sé no sé a Venezuela también pero la verdad es que se han puesto bien socados los venezolanos que te piden visa ¿y Argentina? Argentina ya fui pero fui no hice video bien pendejo ¿en dónde era que andamos porque ahí era agarrado la mano que quedaban bien ah eso eso fue en España sí pero pensamos ir así a la India algo que donde no sabemos cómo va a hacer porque no hablamos inglés ajá acá va a valer ver el idioma literal sí ajá y fuimos a Islandia allá pero queremos ir a otra Tailandia sí en Tailandia esba en Cuba en Cuba en Tailandia sí y aparte de la jugosa cuál es tu plato favorito toda pero te sacaron de Santana la lasaña sí me gusta la lasaña sí y a producción el sushi ya los tacos ya sí los tacos sí se ha hartado tacos no sí se ha pasado está comiéndose taco lasaña no lasaña la araña es la que he hecho alguna otra pregunta sí y ustedes están haciendo match ahí los dos qué pedo con el de la solo a joder viene este cerote son puertespanas se alinearon los planetas se alinearon los planetas cabal cabal pregunta para todos los que estamos aquí qué piensan del restaurante donde yo he estado y he comido en muchas partes la cucuza ni una se compara a esta te doy un aplauso porque tienes el salón aplauso Marlo 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 las mejores pupusas que hay igual estamos aquí y también la sopa de pata la sopa de pata la sopa de pata vos porque venías a verga la sentiste buena no la sopa de pata yo tengo ganas de tomarme una sopa yo creo que sí voy a quitar la camisa sí y también por eso es lo que dijimos por si alguien quiere camisas el gordo me hace el favor de firmarlas ah este sí es que él tiene unas camisas del salvador y yo se las firmo a saber cómo se las pasa un pared porque no yo la firmo sí yo te la firmo mi amor Marlo y la camisa ah ah la raya ahí estamos así que un abrazo y un beso para ustedes gracias por venir besos en la roca a todos felicidades no estaba grabando qué pendejo hoy sí pendejo va hoy sí besito en la roca uno dos tres